...para que hubiera más espacio, el Madrid lo aprovechó con dos muy buenas conducciones de Disco y de Lucas Vázquez para los golazos de Keitiano y de Asensio. El Barça llegó al empate con un penal que no fue, no vi falta de Keylor sobre Suárez, pero más allá del asterisco o los asteriscos, los condicionantes, se trata de agosto, un mes vinculado con la pretemporada, con la preparación, está claro que este equipo necesita reforzarse. Algunos números, en el primer tiempo se habían cometido 17 faltas, solamente 8 en el segundo, hubo más juego, hubo más continuidad y hubo más situaciones, crece en total según la planilla oficial. El Barça ya necesitaba reforzarse con Neymar, ahora sin una cuota de desequilibrio la demanda es mayor. Quizás le hayan subido el precio a Dembélé, a Coutinho o a Jemmiel Selzeri, mientras vemos el gol en contra de Piqué, después de una gran gestión de Isco que espera frente a Busquets y le opone a correr a Marcelo contra Alex Vidal, que le dio margen para sacar el centro. Después Piqué se la dejó por delante, pero miren Isco como frena y hace jugar a su compañero. Funciona muy bien. Esta sociedad cuando Isco engancha y tiene dos opciones, o perfilarse de adiestro y rematar, o habilitar a su compañero surdo con la posición natural para seguir retirando el juego por ese costado. Este gol cambió el desarrollo del partido. Acá se terminó agosto y empezaron a jugar de otra forma. Hubo más espacios, el Madrid tuvo una chance para duplicar, que salvó Jordi Alba, una oportunidad de Carvajal, y el Barça tuvo a Messi, que con 10 minutos de furia y de juego hizo jugar a sus compañeros. Esta es de un glofeo, que se la pasa a Messi, bien Rakitic, en la sociedad con Alex Vidal. En defensa no funcionó, pero en ataque sí. Esta es la chance, Marcelo en el extremo izquierdo, Benzema de lo mejor que hizo en el partido, Carvajal y Salva Jordi Alba. Lejos de todo el juego del Madrid, Gareth Bale, otra vez en modo objeto misterioso. Yo creo que queda muy clara la suplencia de Bale cuando Cristiano esté al 100%. Una chance para Suárez, despegándose de Carvajal. Tuvo muchos saques de esquina a Barcelona, y solamente este pudo transformarlo en una situación de gol. Bien Keylor, aunque la pelota iba hacia su posición. Muy buen pase de Jordi Alba. Suárez no puede controlar para definir con la derecha, entonces saca el centro con la izquierda, y cubre Barán, podría haber sido gol en contra. Pero el Madrid más claro, Isco, Cristiano, Taco, ese pase adicional para Marcelo, y respuesta de Ter Stegen. Casi que no pudo verse la repetición, porque ya el partido tiene una dinámica propia del mes de abril, cuando todo se define. El remate de Messi, y esta es la acción en la que el árbitro cobra penal. No acá, es el que el de Miquet, sino en la siguiente, que también arranca con un remate de media distancia. Este, patea a Messi, ataja al arquero, segunda intervención de Keylor, y la jugada continúa. Y acá el árbitro cobra final, que no hay, de Keylor. Ramos va a buscarlo a Suárez, como diciendo, levantate, está fingiendo. Y Zidane no puede creer lo que cobra el árbitro. Valverde, con la reacción, sabe que colar un penal y no era. Messi engaña a Keylor, 1-1. Y parecía que el momentum era de Barcelona. Empatarlo. Es más, va a tener esta chance de contraataque. Está adelantado Suárez. Luis Suárez, porque del otro lado aplicaba. Denis, había offside. El Burbayo. Y ahora va a contraatacar el Madrid. Fíjense dónde arranca la jugada. Era un despeje de Sergio Ramos. Cross. Muy bien, Cristiano de primera. Para Isco. Y Cristiano que había intervenido jugando de espalda, descargando para el compañero que llegara de frente, casi obligándolo, comprometiéndolo a la erupción del pase. Hace esto. Cross. Cristiano, ese control de pecho. Isco a la espalda de Alex Vidal. Lo pone a correr a Cristiano Marmaro con Piqué. Presta la atención. Cristiano contra Piqué. 1-1. Recorta y la clapa. Y después el show de CR7. Habíamos dicho, no es una buena decisión sin Barlo. Porque Cristiano toma la silbatina local como el combustible del más alto obstanaje. Recorta y ¡pum! Al ámbulo. Se saca la camiseta. Es amonestado por este tremendo gol. Es la Liga por el G7. Es la Liga por el gol. Y el Madrid 1-2. Es la Liga por el G7. 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 Gracias por ver el video.